No almacenar y preparar adecuadamente las vacunas puede reducir su potencia y dar lugar a una respuesta inmunitaria reducida en los pacientes e insuficiente protección contra las enfermedades. Como proveedor de atención médica, usted debe saber cómo almacenar, preparar y administrar las vacunas de forma segura. Esto incluye determinar si una vacuna se puede administrar según la fecha de vencimiento o la fecha límite de uso, también conocida como BUD. Todas las vacunas tienen una fecha de vencimiento fijada por el fabricante. También se conoce como la fecha de caducidad. Esta fecha se basa en los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA, para datos de estabilidad y la fecha de vencimiento propuesta por los fabricantes. Esta información asegura que la vacuna cumpla con los estándares de concentración, calidad y pureza a lo largo de su vida útil. Ante todo, una vacuna nunca se debe utilizar después de su fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento de una vacuna normalmente se encuentra en la etiqueta del vial, pero también se puede encontrar en el empaque de la vacuna o en el prospecto adjunto. La fecha se puede indicar como mes y año, o como mes, día y año. En el caso de mes y año, el vial se puede utilizar hasta el último día del mes. Por ejemplo, si la fecha es agosto 2023, la vacuna se podrá utilizar hasta las 11.59 pm del 31 de agosto del 2023. En el caso de mes, día y año, las vacunas se pueden utilizar hasta la fecha especificada. Entonces, si el vial tiene la fecha 15 de septiembre de 2023, se podrá utilizar hasta las 11.59 pm del 15 de septiembre del 2023. En lugar de una fecha impresa, algunos fabricantes de vacunas utilizan un código QR, un sitio web o un número de teléfono. Escanee el código o navegue el enlace o llame el número de teléfono para determinar la fecha de vencimiento. En raras ocasiones, es posible que esté impresa la fecha de fabricación en lugar de la fecha de vencimiento. Consulte el prospecto adjunto o la hoja informativa del empaque de la vacuna para calcular la fecha de vencimiento según la fecha de fabricación. Una vez la fecha esté calculada, marque el vial con la fecha calculada. De vez en cuando una fecha de vencimiento puede cambiar, como cuando la FDA concede una extensión. En estos casos, la fecha de vencimiento se alargaría. El manejo y las condiciones de almacenamiento inadecuados de las vacunas pueden acortar la fecha de vencimiento o incluso exigir que ya no se utilicen las vacunas. Siga los procedimientos operativos estándar de su instalación o se puede comunicar con el fabricante para obtener orientación cuando se hayan producido condiciones de almacenamiento inadecuadas. Mientras todas las vacunas tienen una fecha de vencimiento, algunas vacunas también tienen una fecha u hora límite de uso, o BUD. La fecha u hora límite de uso es diferente de la fecha de vencimiento. Indica la fecha u hora final en la que se puede utilizar una vacuna alterada. La alteración ocurre cuando un vial de vacuna se mueve entre estados de almacenamiento, como de un congelador a una nevera, o de una nevera a temperatura ambiente, o cuando se mezcla con un diluyente, o cuando se perfore el vial. Para las vacunas que tienen una BUD, el plazo designado no siempre es el mismo y varía entre vacunas. La BUD reemplaza la fecha de vencimiento del fabricante, pero nunca la extiende. Siempre utilice la fecha u hora más temprana al revisar las dos fechas. Por ejemplo, una vez un vial ha sido perforado, su fecha límite de uso puede ser 24 horas después de la perforación, aunque su fecha de vencimiento puede estar a un mes de distancia. A diferencia de la fecha de vencimiento determinada por el fabricante, la BUD la determina el proveedor de atención médica utilizando la orientación proporcionada en el prospecto adjunto u hoja informativa de la vacuna. Después de calcular la BUD, marque el vial con la BUD y las iniciales del miembro del personal que realiza el cálculo. Esto se puede hacer de varias maneras. Si solo un vial necesita ser marcado, escriba la información sobre el vial o use una etiqueta. Si varios viales o jeringas necesitan ser marcados, como cuando se pasan de una temperatura de almacenamiento a otra al mismo tiempo, manténgalos juntos en una bandeja o una bolsa de plástico resellable con una etiqueta clara. La administración de una vacuna pasada la fecha de vencimiento o la BUD se considera un error de administración. Se pueden seguir varias estrategias de mejores prácticas para evitar que esto suceda. Primero, verifique semanalmente las fechas de vencimiento de su provisión entera de vacunas. Coloque las vacunas que tienen una fecha de vencimiento más temprana en la parte delantera para que se puedan utilizar primero. Retire cualquier vacuna vencida de la unidad de almacenamiento y descártela. La vigilancia permanente de las fechas de vencimiento y la BUD es fundamental para el manejo de inventarios y para garantizar la seguridad y eficacia de las vacunas. Segundo, siempre revise los prospectos adjuntos o las hojas informativas incluidas en su inventario de vacunas. Sepa cuáles vacunas tienen una BUD y cómo calcularla. Finalmente, al preparar las vacunas y antes de administrar las vacunas, siempre verifique la fecha de vencimiento o la BUD si es aplicable. Recuerde que la BUD reemplaza, pero nunca supera, la fecha de vencimiento. Siempre utilice la fecha u hora más temprana. Si tiene preguntas sobre la fecha u hora límite de uso o cómo calcular el vencimiento, consulta el prospecto adjunto u hoja informativa o se puede comunicar con el fabricante. También se puede comunicar con los CDC en nipinfo arroba cdc.gov para obtener ayuda con preguntas relacionadas con el almacenamiento, la preparación y la administración de las vacunas. Por favor, visite el sitio web de los CDC para más capacitación y recursos para apoyar sus esfuerzos de vacunación, incluidos el kit de herramientas de almacenamiento y manejo de vacunas, el libro rosado y los módulos de capacitación en línea llamados You Call the Shots.